¿Qué es la televisora de TV Azteca? ¿A qué se deberá esto? ¿Por qué evitan que otras levidades no puedan participar en sus programas? Pues bien, se sabe que TV Azteca pelea fuertemente con otras levisoras por tener el rating más alto y ha estado haciendo todo lo posible para hacer que su público se quede. Un ejemplo de esto es que después de que el público de Survivor México no le gustó la participación de John Gotts, ese terminó saliendo, su salida sigue generando polémica todavía, bueno, se fue por propia decisión de él, porque estaba mal de su rodilla, no porque la televisora le había decidido así, pero bueno. La televisora de la Jusco hace todo lo posible por hacer cambios que beneficien a sus programas, por ejemplo, buscan crear más como 100 mexicanos atentados por la fortuna, incluso le dan una oportunidad más a sus mejores presentadores, pero esto mismo ha supuesto un reto a superar. Hace un tiempo se le dio información de que TV Azteca no quería ni los famosos que eran invitados a sus programas, pero esto ha sido desmentido recientemente. De acuerdo con el periodista Lupita Martínez, es TV Azteca quien se niega a que participen y hace todo para que no formen parte de sus proyectos porque pertenecen a otras televisoras. La periodista compartió que leyó una nota en la que se decía que los famosos no querían el nuevo programa de El Capi, por más que los estudiaban invitando y que los que sí aceptaban terminaban siendo rechazados porque tenían compromisos con otras televisoras. Entonces, no es que los famosos no quieran ir, es que se están poniendo muchos sus moños en Televisión Azteca, compartió Lupita Martínez. Por otro lado, la publico relacionista y colaboradora del periodista Gustavo Dolfo Infante, Marcela Flores, revela que la televisora de TV Azteca podría estar teniendo otro problema y es que el público asegura que ve a El Capi por todos lados. Dijo, ahora está El Capi Pérez como conductor y eso ya es un reto porque ya empezaron los ataques, porque dicen que El Capi lo vemos hasta en la sopa, compartió Marcela Flores. De momento no se tiene la fecha oficial sobre el estreno de 100 mexicanos, lo que han estado haciendo es conseguir participantes para el programa, como sí se puede ver en las redes sociales de la televisora de La Jusco. Aún así se espera que su estreno sea en este 2024, de todas formas estaremos al tanto para saber la fecha que anuncien. De acuerdo con la colaboradora de Gustavo Dolfo Infante, Marcela Flores, el programa Cien Mexicanos se encuentra teniendo pequeñas dificultades técnicas porque no logra conseguir a todos los participantes que necesitan para que arranque el programa. Como consecuencia, TV Azteca ha estado contratando a famosos que no son conocidos en la televisión chica. TV Azteca podría estar pasando por una reestructuración interna en los programas que ya existen y en los que están por llegar. ¿Por qué? Pues bueno, para hacer que el público se quede y que las nuevas generaciones hagan lo mismo. De todas formas, esta información sobre los famosos que rechaza por permanecer a otras televisoras no ha sido confirmada, ni negada, ni lo hará evidentemente por TV Azteca. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.